El campeonato de Uruguay Sí, bueno, siempre los campos de Uruguay son difíciles, las condiciones no son las habituales, pero bueno, siempre trae lindos recuerdos. Bueno, cuando era pequeño siempre me gustaba, en esa época el mejor jugador para Uruguay era Francescoli y después, bueno, Batistuta, como era número 9, siempre fueron los dos jugadores que más me gustaron y eran mis ídolos. Obviamente que siempre la familia es lo primordial y bueno, siempre estando con los que uno está desde chico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!